Estamos aquí compartiendo para ti, en este video. Vamos a hablar de la enseñanza de un holograma, de nuestros hermanos arturianos, canalizado por Hanosh. El holograma de Perspectiva La vida sería aburrida si no se nos desafiase en cada ocasión. Los retrocesos se producen para ser superados. Los errores suceden de modo que tú puedas aprender de ellos. Pero en el momento en que tienes que lidiar con ellos no siempre es fácil mantenerte en una actitud positiva. A pesar de que tú sabes que hay una lección que aprender, prefieres no escuchar. Está bien estar harto, pero ten cuidado de no ser innecesariamente duro contigo mismo. Si te derrumbas en esta miseria, la situación empeorará. Lo que realmente te ayuda es mirar el problema desde un ángulo diferente. Devuelve tu balanza a su equilibrio. Cambie tu perspectiva y presta atención a las cosas que van bien. Entonces verás que en realidad todo está bien. La forma en que nos fijamos en la realidad afecta cómo nos va en la vida. Lo que experimentas es tu realidad y la experiencia es tu elección. La frecuencia de la perspectiva te ayuda a reorientar los contratiempos y a ver las cosas de manera diferente. Puedo darle la vuelta a cualquier situación en mi favor. Puedo darle la vuelta a cualquier situación en mi favor. Puedo darle la vuelta a cualquier situación en mi favor. Puedo darle la vuelta a cualquier situación en mi favor. Puedo darle la vuelta a cualquier situación en mi favor. que hemos hecho para ti. Te invitamos que nos visites en centrotenespiritual.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos videos que estaremos realizando. Gracias. Un fuerte abrazo lleno de luz. Bendiciones para todos. Hasta pronto.